Atención a esta noticia, hay alerta en instituciones educativas de Cali por el consumo de ansiolíticos por parte de algunos estudiantes. Ya han sido detectados más de 20 casos. Estos jóvenes estarían consumiendo dichos medicamentos sin prescripción médica. Al parecer lo harían por moda o por enfrentar los problemas que se presentan en sus entornos. Un reconocido medicamento usado para el manejo de la ansiedad se ha convertido en el ansiolítico que algunos estudiantes desde los 12 años de edad están consumiendo irresponsablemente al interior de planteles educativos de Cali. Más de 20 casos han sido detectados. En el último semestre hemos tenido 23 casos. 23 casos son alerta de todas formas. Nosotros quisiéramos no tener ningún caso en las instituciones educativas. La Secretaría de Salud tiene un plan de acción, un plan específico para atender estas situaciones, pero también hacemos llamadas a las familias, al cuidado y la protección. Los casos registrados al interior de por lo menos tres planteles educativos han propiciado la implementación de estrategias con las que buscan erradicar su consumo. Se dan las alertas a la institución educativa para que ella active el protocolo de protección a los menores y si es del caso se extienda a la policía. Los estudiantes a través de una página de misma institución educativa empezaban a contar cómo era su experiencia o alguna situación que de pronto tenían y es allí donde empezamos nosotros a identificar todos estos factores que muy posiblemente son factores vulnerables. El consumo no supervisado del medicamento podría causar graves consecuencias, entre ellas la dependencia. Alteraciones a nivel cerebral, alteraciones a nivel cardíaco y son medicamentos que te pueden generar alteraciones del estado de conciencia, como por ejemplo, olvidos frecuentes, alteración de la atención, alteración del comportamiento, puede llevar a largo plazo inclusive a estados psicóticos o desconexiones con la realidad. Las autoridades y consejos directivos de las 92 instituciones educativas de la capital del Valle trabajan para identificar quiénes estarían a cargo de la dispensación irresponsable de este medicamento.